Hola, ¿qué tal? Así es, buenas tardes, saludamos nuevamente, nos encontramos en los exteriores del ECU 911 en la ciudad de Turcán, donde hace poquísimos minutos se terminó esta reunión con el subsecretario de transporte y los representantes del transporte pesado se resolvió levantar el bloqueo en el ingreso sur de la ciudad de Turcán, ciertos acuerdos a los que se llegaron para beneficiar a este sector, pero entra en análisis el tema del congelamiento del precio de combustibles. A todos nuestros amigos televidentes se levanta la protesta en la ciudad de Turcán. Con este informe retornamos a Estudios, buenas tardes.